Doctora, ¿cómo le va? Buen día. La saludamos aquí desde Hola Mendoza en Canal 7. ¿Cómo está usted? Hola tanto, ¿cómo están? Buen día. Acá estoy en el hospital. Sí, la veo, ¿no? La agarramos con las manos en la masa, como se podría decir, ¿no? Trabajando. Tal cual. Doctora, primero me gustaría que me aclare, ¿tercera dosis o refuerzo? ¿Cuál es la manera correcta de decir o de mencionar lo que va a pasar a partir de ahora? Perfecta la pregunta. Son dos cosas diferentes. Hay personas que necesitan una tercera dosis para calificar que terminaron su esquema primario. ¿Esto qué quiere decir? Que un inmunocomprometido o una persona de más de 50 años que hubiera recibido dos dosis de Sinopharm, como sabemos que la capacidad de respuesta en estas dos circunstancias, inmunocomprometidos y más de 50 que recibieron dos de Sinopharm, es menor, esos tienen que recibir una tercera dosis para considerar el esquema completo. El esquema primario completo. Esta es una situación. La situación del refuerzo es otra. ¿Y esto qué es? Que después de seis meses de haber completado nuestra vacunación con dos dosis, sabemos que los anticuerpos empiezan a caer, entonces a partir de los seis meses es aconsejable dar una dosis de refuerzo. Y con esa dosis de refuerzo el sistema inmunológico se despabila y empieza a fabricar otra vez anticuerpos. O sea que una cosa es la dosis de refuerzo, que tienen que pasar seis meses desde la última aplicación y otra distinta es la tercera dosis, que con que haya un mes de intervalo desde que recibiste tu última dosis, ya podés aplicarte la tercera. Clarísimo. Doctora, le quiero hacer una consulta que tiene que ver con lo último que se conoce, algunas pastillas que ya se hablan como para mitigar el efecto del coronavirus. Es como que la ciencia, la verdad es impactante cómo ha avanzado tan rápido, por suerte. Y bueno, la consulta es hacia eso. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han podido investigar? ¿Qué les ha llegado a través de los papers informativos? De los papers, y además se han estado conduciendo también estos trabajos de investigación aquí en la Argentina. Hay dos drogas diferentes, las dos son antivirales, y entonces en la primera etapa de la enfermedad, es decir, dentro de la primera semana en la cual yo tengo coronavirus, y si tuviera factores de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía, etc., si yo tomo esa pastilla, que es por vía oral, que se da dos veces por día, se tiene una, digamos, una gran... el resultado es muy bueno, hasta un ochenta y pico, noventa por ciento de respuesta y de evitar que me complique hacia una forma grave. Qué bueno esto, ¿no? La verdad que es importantísimo. Muy bueno. Lo que quiero saber es, no sé si usted lo sabe, si el proceso para que esto sea aprobado es muy parecido al de las vacunas, que se hablaba de tres etapas o cuatro etapas, para que finalmente, más allá de que fueron aprobadas de emergencia, ¿no? Y por suerte han demostrado ser muy buenas. Pero no sé si pasa lo mismo con un medicamento tal como una pastilla. A ver, tienen etapas todos los estudios clínicos. Así vos ensayes una nueva forma de aspirina, por llamarlo de algún modo, una vacuna o un antiviral, como es este el caso. Pasan las etapas de fase preclínica, de fase 1, fase 2, fase 3. Con esos resultados, las autoridades regulatorias de cada país pueden pedirle al fabricante de esta droga nueva que se está ensayando que le muestre los resultados. Y entonces, en función de esos resultados, es la autoridad regulatoria quien decide si la aprueba para su utilización en el país o no. Bien, bien. Bueno, esperaremos por ahora en Argentina. Esto no está aprobado. Y bueno, hay que esperar. No, para su uso, no es que vos mañana dices, uy, qué bueno, mañana por las dudas me voy a ir a comprar este antiviral a la farmacia y lo voy a tener en casa por si me llego a pescar COVID. No, no, no. No se maneja así y no debe ser así. Es, una vez que ANMAT lo apruebe y lo tengamos disponible en el país, los médicos decidirán en qué caso justifica su uso o no. No, mientras tanto, está solo dentro del marco de un ensayo clínico. 88 millones de dosis han llegado a la Argentina y hay una enorme cantidad de argentinos vacunados con una dosis, con dos dosis, los niños. Había mucho miedo... Todavía nos falta. Sí, claro. Pero usted sabe, doctora, que había mucho miedo al principio. Yo recuerdo todo lo que se dijo, cómo también desde algunos sectores buscaron llevar temor a la población, motivando de que no se vacunaran, de que, bueno, cuánta cosa que se ha dicho. Y sin embargo, he notado, y eso le quiero preguntar, una respuesta positiva en general de la población argentina. No ha pasado, por ejemplo, en muchos países europeos, en donde vuelven a tener inconvenientes porque la gente no se vacuna. ¿Cómo evalúa usted la situación en general aquí en nuestro país? En cuanto a la respuesta de la gente. Realmente nosotros tenemos una larga trayectoria y confianza en las vacunas y afortunadamente los grupos más recelosos o grupos antivacunas no tienen ni el asidero en la comunidad ni la fuerza que tienen en otros lugares. Digo por suerte. Es cierto que la aceptación de las vacunas es muy importante. Al principio probablemente muchos padres e incluso pediatras tuvieron así como una duda, pero luego esta duda quedó zanjada con evidencia científica. No es lo que a mí me parece o lo que me dijo un amigo. Es lo que está publicado y lo que ANMAT, nuestro ente regulatorio, aprobó y lo que la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Infectología dijeron esto es seguro y es eficaz, en este caso para nuestros niños o para todos los que estamos recibiendo las vacunas. Lo que sí, aprovecho tu espacio, por favor, a todas las mamás que estén llevando afortunadamente a sus chicos a vacunar para COVID, que lleven la libreta y el carné de vacunas. porque tristemente a lo largo de este año y medio vimos cómo cayó la cobertura en las vacunas de calendario, sea porque los chicos no iban al colegio, sea porque las mamás no los querían sacar, sea por las restricciones a la movilidad y entonces tenemos chicos que todavía por ahí no completaron su esquema de vacuna para el sarampión o los que no recibieron la de HPV. Entonces, cuando llegan al vacunatorio a dársela de SARS-CoV-2, que le pregunten a la vacunadora cuáles le faltan para completar el calendario y no hay ningún problema, se las pueden dar en simultáneo, con dos días de diferencia, no pasa nada. Claro, de hecho aquí en Mendoza hoy, quiero contarle, empiezan a vacunar en los colegios a muchos niños, obviamente, con la autorización de los papás. Eso es buenísimo. Lo cual es muy bueno, ¿no? Eso es buenísimo. Y usted podría reforzar este concepto, porque obviamente, así como hay muchos que han llevado a sus hijos a vacunar, hay muchos que todavía tienen dudas, sobre todo por las informaciones que circulan en los grupos de WhatsApp, bueno, y todo lo que ya hemos hablado, las noticias falsas. Es información falsa. Sí, claro. Las vacunas que se usan en niños tienen la plataforma de virus inactivado, que son las vacunas más tradicionales que toda la vida le hacen los chicos, ¿sí? La vacuna de polio, la vacuna de gripe, en fin, son plataformas de vacunas recte conocidas que no dan eventos adversos, que el 100% de los chicos tienen respuesta con anticuerpos luego de su segunda dosis, y esto está demostrado en todo el mundo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para nuestros chicos, para que no se enfermen de COVID, porque aunque sea un porcentaje pequeñito, algunos pueden tener formas graves, para que recuperen su vida normal, su escolaridad plena, sus afectos, todo el daño que esta pandemia nos generó a nosotros, a los chicos y a los adolescentes también, daño físico, daño psíquico, etcétera. Entonces, que estos niños se vacunen por ellos, por su medio y por recuperar la normalidad, y además porque si seguimos insistiendo y golpeando en este clavo, vamos a lograr disminuir y cortar la cadena epidemiológica. No le quiero robar mucho más tiempo, doctora, pero es tan lindo charlar con usted que me surgen algunas consultas más. Yo pienso, ¿sabe qué? Mucho de los niños, yo tengo una nena de dos años recién cumplidos, no está todavía en edad de ser vacunada, pero si estuviera claramente la vacunaría, porque pienso en ella, si le pasara lo que me pasó a mí, que yo se lo he contado a usted, se lo he contado a la audiencia, a mí se me cambió el olfato de un día para otro, venía re bien, me recuperé perfecto del COVID, pasaron cuatro meses y de repente me levanté y sentía olores que no había sentido en mi vida, absolutamente... Eso ya más paró, mía. Sí, y todavía estoy, ya llevo casi un año, he ido mejorando, pero voy ahí todavía reencontrándome con viejos olores. Pero digo, si le pasa esto a un niño, ¿cómo lo manifiesta? Pensaba en esto, digo, ¿cómo no cuidarlos? Es muy difícil, después puede tener problemas alimentarios, es muy complicado, pero la paromia se puede rehabilitar, así que hace la consulta con algún otorrino como para ir rehabilitando tu olfato. Estoy en eso ya desde hace un tiempo, trabajando en eso. Doctora, se viene la última consulta que le hago, se vienen las escuelas de verano, bueno, muchísimos chicos van a participar, porque muchos papás también siguen trabajando y encuentran en la escuela de verano un lugar en donde tienen contención. De contención y de actividad, claro. ¿Y usted lo recomienda ahora, dada esta circunstancia actual? A ver, estamos en una situación epidemiológica de momento bastante, nunca decimos tranquila, pero bastante favorable. Si los chicos están vacunados y van a hacer actividades al aire libre, me parece que el riesgo, salvo que vos me digas, en, no sé, Guaymallén hubo un brote institucional que seguramente será por variante delta, bueno, pues esa colonia habrá que cerrarla y tendremos que aislar a todos los chicos que iban, ¿se entienden? Sí, sí, sí. Y a todos sus contactos, pero de no ser esa la situación y teniendo una situación epidemiológica favorable, yo creo que con los cuidados, e insistir con los cuidados y con el lavado de manos y con que los chicos no tomen todos de la misma botella y estas cosas, me parece que se puede seguir e intentar, y estando vacunados, intentar que los chicos recuperen su vida normal. Doctora, un placer siempre charlar con usted, agradecido del tiempo que nos ha brindado, le dejamos un gran saludo. Gracias, que estén bien, un beso a todos. Un gustazo.